hola hola mis amigos nos vamos de paseo para san pedro de los milagros en esta ocasión nos vamos a ir por bello antioquia porque también hay otra subida por san cristóbal pero entonces por acá nos ahorramos el peaje entonces esa es la idea mire casitas bonitas por acá hay potreros hay peñas hay quebradas de todo por acá vea bonito esto acá le muestro lo que como se ve la ciudad ya en la parte alta mire eso allá es bello lo que ustedes logran ver y nos vivimos bueno vamos de trabajo hoy de trabajo entonces aproveche para hacer este video y tú no olviden suscribirse a mi canal compartir dale like listo quiero subir esos suscriptores y las vistas en el canal bueno mire pues mire este estadero tan bonito que acá les recomiendo que traigan chaquetica o saquito o ruana o cobija hace frío eso sí les digo vea qué linda casa arriba vea las vacas vamos ya subiendo al morro como también vieron ahí hay transporte público ya terminamos la loma la loma es larguita lo que pasa es que le hicimos el video corto para no alargarlo demasiado aquí ya vamos planeando bueno vamos llegando a san félix a la vía principal que viene de medellín hacia san pedro los milagros que va para entre ríos que va para santa rosa de gozos mire ahora sí llegando a la vía principal que les decía acá está la gente a mercar de las vereditas por allá a tomarse su cerveza para allá todo es plano ya no hay como esas normas como donde veníamos les enseñe la papa y zanahoria y alpaca en bulto veala ah bueno también les digo que acá se cultiva mucho la papa la zanahoria la remolacha el repollo la cebolla el lulu tomate de árbol y es una zona lechera también engordan marronitos esto acá es bueno vea qué belleza está bueno yo los invito a que vengan a pasear la estación gasolinera ahí para no quedarnos varados de combustible por ahí estamos más o menos a como a una horita larguita de la ciudad de medellín la otra estadero bonito ahí analicen pues bien para qué les saquen gusto a este vídeo y para que les saquen gusto el viaje cuando vengan ya habíamos ya habíamos visto esto en el canal de viaja con omar como se ve a la un lado como se ve las casitas al otro lado esto es algo plano se ve por ahí los morritos pero tampoco tienen pues más cortos a ninguno bueno acá mano izquierda tenemos la entrada a santa fe de antioquia y para san jerónico esto es para el occidente medellín vea y la tenemos por la imagen tenemos esta era y esta eva y entonces ahí miran que les estoy diciendo más o menos lo que es lo que es esto aca la vaca vea las lecheritas aguantando frio esto por acá es muy bueno que hace mucho frio pero es bueno para el frio sirven las cobijas entonces así que no tenemos disculpas de no venir por aca porque hace frio una ruana o una chaqueta que se yo y yo no traje chaqueta que vaya es larguito esto esto porque el vídeo se hizo a poquitos pero esto siempre es larguito la vida siempre es muy cerrada mucha corvita pero bueno ahí nos vamos yendo vean que linda palma esa palma por acá no da nada no sirve de nada no sirve de lujo nada más bueno ahora sí letrero donde dice bienvenidos a san pedro los milagros a ese guis para santa rosa no entre ríos santa rosa los llanos de cuivá, yarumal la costa atlántica por ahí se va allá para hacia donde usted quiera bueno acá tenemos la entrada nosotros cogemos mano derecha y la que siga mano izquierda es la que sigue derecha hacia los otros pueblos de allá esta entrada es larguita ahí le muestro a poquitos mira siempre larguita vea este pueblo tiene mucha gente y viene mucha gente de diferentes lugares a pasear acá de turismo vea un mini parque que tenemos acá este no es el parque es un mini parque ahí que hay la gente para refrescarse por acá los que viven como más acá pero yo soy yo y comercio es bastante es que estoy bueno acá la gente maneja platica porque hay mucho trabajo viene desde hay gente desde medicina a trabajar por acá pues bueno yo vengo a trabajar porque yo trabajo como independiente entonces lo mismo es otro cuento cierto pero si viene gente a trabajar a trabajar por acá bueno acá bajando a este plancito a mano izquierda tenemos la terminal 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 de san pedro y acá por acá vamos a buscar donde parquear el carro ya para seguir mostrando el parque bueno señores en el parque como les había prometido hemos llegado al parque ahora sí para presentárselos este parque es muy grande muy muy grande demasiado eso no se ve lleno de gente sino cuando hay una fiesta pues así en especial porque acá si sale mucha gente pero pero es que ese parque es demasiado grande y la gente se riega ahí poquito a poco miren todos los alrededores del parque no ahí se llaman a ver esa pila de motos que mantiene la gente acá pero ve las banderas tres banderas tienen ahí y la sombrita del árbol el árbol grande está aquí ahí tenemos la zona wifi los que no se pueden despegar de las redes sociales vean la lista la tabla también van diez o veinte personas cogiendo el wifi de ahí cierto eso pienso yo muchos árboles muchas zonas verde acá por ambos lados enseñando este parque para que ustedes tengan una medida de cómo es las motos que les decía miren esa cara las motos que hay ahí filando vean hoy es un día sábado siempre hay gente por ahí pues que vienen como del trabajo ya es como hora de salir del trabajo como la una y media o dos de la tarde entonces la gente está saliendo de los trabajos los que viven acá los que son de otros lados por acá les voy a mostrar las fotografías por acá les voy a mostrar las fotografías vean por acá les voy a mostrar las fotografías que hay de que tienen nuestra casetita ahí está lo que es la la fotografía de la parroquia del parque vean lo que es el pueblo la gente trabaja mucho el lobo de los milagros de los milagros la gente reposando por ahí es a la sombrita porque está haciendo un chispazo de sol ave maría por dios que está jodido esto a pesar de que es tierra fría pero ese solazo le pega a uno y lo quema porque como es fresco entonces uno no se da cuenta y cuando va a ver estamos quemados el sol y sin sentir sentir calor estás quemado entonces la gente aprovecha a mí y se meten más a los árboles y y bueno por acá voy a mostrar ya lo que es el dios y 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 Bueno, desde acá arriba ya les muestro el parque, lo que es el parque, cómo se ve. Y ya saben que suscríbanse a mi canal, compartan y los invito a que vengan a pasear a Antioquia. Chao, chao, pues nos vemos. Hasta otro próximo video. Dios me los bendiga y se cuidan mucho.